Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club La Revista de los Servicios de Rheumatología del SES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. Normalmente nos acompaña el Dr. Sabastiano Herrera, que es profesor del SES, trabaja en el Hospital General Inar Médica y en su consulta particular y es autor de las guías de lupus de FANLAR. El día de hoy no nos puede acompañar por dificultades de puesta mayor. Nos acompaña también el Dr. Carlos Jaime Velázquez Franco. El Dr. Carlos Jaime es médico internista reumatólogo, profesor de reumatología y jefe del Servicio de Rheumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana y jefe del Servicio de Medicina Interna de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y se desempeña como reumatólogo en la Clínica Universitaria Bolivariana. Mi nombre es Miguel Mesa. Yo soy médico reumatólogo y trabajo también en la Clínica Universitaria Bolivariana. El día de hoy nos acompaña la Dra. Diana Varela. La Dra. Diana Varela es Fellow del Programa de Reumatología de la UPV y nos va a acompañar con un artículo de capilaroscopia como posible herramienta para el diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial. Doctora Diana, queda con el micrófono. Listo, doctor. Muchas gracias. Entonces, el artículo de hoy es un artículo de este año que se llama, ¿Puede la capilaroscopia ser una herramienta en futuro algoritmo para enfermedad pulmonar intersticial por esclerosis sistémica? Que es la búsqueda del santo grial y es una revisión sistemática de la literatura. Entonces, como introducción al tema, recordemos que la esclerosis sistémica es una enfermedad rara del tejido conectivo de etiología desconocida que se caracteriza por una triada, que es una disfunción inmune, una microvasculopatía y una fibrosis de la piel y de los órganos internos. La enfermedad pulmonar intersticial está relacionada con esclerosis sistémica como una complicación grave y es un engrosamiento fibrótico del parenquima pulmonar. Aquí habla que más o menos alrededor del 90% de los pacientes con esclerosis sistémica tienen este compromiso y que alrededor hasta del 35% puede estar relacionado como causa de muerte en los pacientes con esclerosis sistémica. Recientemente se han publicado guías de práctica clínica sobre la identificación y la sospecha de la enfermedad pulmonar intersticial en esclerosis sistémica y estas guías recomiendan buscar y diagnosticar la enfermedad pulmonar intersticial con un de alta resolución. Una vez se hace el diagnóstico, el TAC de alta resolución y las pruebas de función pulmonar cuantifican la extensión y la gravedad del compromiso pulmonar. El curso natural de la enfermedad puede ser variable mientras que unos pacientes pueden permanecer estables en el tiempo, otros pacientes pueden tener un curso indolente y otros pueden presentar una progresión rápida que va a requerir una inmunosupresión pues mucho más agresiva. Hasta el momento no hay un biomarcador que pueda predecir cuál va a ser el destino de cada uno de los pacientes, cómo va a ser la progresión de la enfermedad pulmonar intersticial en cada uno de ellos. La biocapilaroscopia puede ser una medida y esta pues la biocarpilaroscopia es una herramienta no invasiva donde uno mira la alteración microvascular en el lecho angular y puede ser uno de los marcadores morfológicos de la esclerosis sistémica que puede estar relacionada con compromiso de órganos internos. Digamos que acá hablan que es fácil, es una herramienta fácil, de fácil acceso pero pues no es en todos los medios. Este es un grupo pues de referencia a nivel mundial. Es una herramienta con alto rendimiento para diferenciar entre un reino primario y un reino secundario y está incluido en los criterios del eular del 2013 que suma dos puntos de los nueve puntos que requiere el paciente para el diagnóstico. La capilaroscopia se ha utilizado como un predictor de desenlace o manifestación como úlceres digitales e hipertensión pulmonar y desde el 2014 este grupo de expertos ha intentado homogeneizar todas las definiciones y hacer un consenso de todo lo de videocapilaroscopia para unificar la interpretación y hacer un estándar internacional para esto. Sobre la introducción, ¿algo que agregar el prof. Carlos Jaime? Bueno, ahorita que no somos europeos pero hacemos parte del grupo afortunadamente y son unas reuniones muy interesantes porque se debaten los temas y los tópicos de investigación, son muy organizados en los protocolos, son muy incluyentes y afortunadamente pues hacemos parte de eso y de las publicaciones que salta el grupo europeo, en la mayoría estamos Miguel y yo. Entonces es una oportunidad de aprendizaje de alto nivel. Listo, profe, muchas gracias. En cuanto a materiales y métodos, la fuente de datos y la estrategia de búsqueda, ellos siguieron todas las indicaciones de la guía Prisma, el estudio está realmente muy bien hecho, buscaron en PUDMED, en EMBASE y en WEF-OMSIGNS, identificaron todos los manuscritos más importantes de biocapilaroscopia que se unían a enfermedad pulmonar intersticial y que estos pacientes tuvieran un TAC de alta resolución. Las palabras claves importantes para ellos, pues a grandes rasgos, fue esclerosis sistémica, enfermedad pulmonar intersticial y capilaroscopia del lecho angular, pero iban variando de acuerdo a cada base de datos donde buscaron. Yo no sé si al cambiar la pantalla, ya, esto lo pueden ver, ¿cierto que no? ¿Vemos ese PDF? Sí, es que no sé, no me deja cambiar a otras pantallas, donde estaba toda la estrategia de búsqueda de ellos. La estrategia de búsqueda realmente fue muy buena, incluyeron todos los sinónimos posibles y todas las combinaciones posibles. En cuanto al proceso de selección de los criterios de artículos, eliminaron todos los duplicados, los... A ver si vemos acá, es más fácil. Examinaron de manera independiente todos los registros, hicieron una búsqueda por título y por resumen y en el texto miraron bien si cumplían o no los criterios de inclusión y exclusión. Los registros seleccionados fueron estudios prospectivos, longitudinales o transversales que documentaron un videocapilaroscopia en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y el diagnóstico que se haya hecho con TACAR, que tuvieron una muestra mínimo de cinco pacientes con esclerosis sistémica. Otros tipos de estudio, como reseñas, cartas al editor, que tuvieran menos de cinco pacientes, no fueron incluidos. Se incluyeron estudios que estuvieran publicados en inglés, francés y holandés y se excluyeron aquellos que no tenían acceso a texto completo. En cuanto a la evaluación de calidad, ellos siguieron las 14 preguntas que está en el archivo complementario para lograr toda la homogenización de los artículos. Y en cuanto a la evaluación de la videocapilaroscopia, se hizo de acuerdo a las definiciones que aquí la expresan en la tabla 1, tanto los parámetros cuantitativos como cualitativos. de ahí, profe, algo que le haya llamado la atención o a alguno de los que están participando. Bueno, Anita, yo digo que la estrategia sigue como todas las guías Prisma. De pronto, ahí para aclarar esa, si te subes un poquitico las definiciones, es lo que hemos discutido pues en este, varias veces en este escenario es que ellos tienen muy claro, tal vez el, digamos que la práctica clínica lo que más nos reta es lo del cambio de la definición de 20 a 50. Digamos que hasta hace poco, capilares hasta 30 micrómetros eran considerados normales. Entonces, nos pone a veces en un reto esa brecha que hay entre 20 y 30 micrómetros que la mayoría antes eran normales y ya habría que reportar a capilaroscopia como alteraciones inespecíficas. Pero eso es lo, digamos que también, y también se ha revisado en este club de revistas para diferenciar un patrón de escleroderma, de no escleroderma, pues con todas las estrategias que ellos describen. Pero digamos que siguen como la, la nomenclatura, sino que habría que mirar de pronto ahorita, no sé si lo vas a comentar, que algunos de los estudios que incluyen en la revisión sistemática son de fechas, pues son fechas anteriores a esta publicación. Esta publicación es muy reciente, el año pasado, entonces a veces es difícil como extrapolar ese lenguaje de las capilaroscopias previas a este. Pero entonces ese, digamos que lo más retador es ese cambio de decir, de alteraciones inespecíficas, incluir ese rango entre 20 y 30 micrómetros. Sí, señor. Bueno, ellos encontraron 49 artículos en PUTMED, 258 en MBEIS y 53 en WEB. 310 registros fueron incluidos o fueron, sí, fueron evaluados después de remover todos los duplicados. De todos estos, finalmente incluyeron solo tres estudios, de los cuales dos eran estudios transversales y un estudio era longitudinal. de estos contaban con 220 pacientes de tres países europeos diferentes. La evaluación de la calidad estuvo de acuerdo entonces con lo denominado pues a nivel mundial del NIH, los estudios transversales que fueron dos, uno de 48 pacientes y otro de 134 pacientes. La calidad de los estudios pues fue considerado como justa. El diagnóstico se hizo por TACAR y la videocapilaroscopia se hizo de manera similar. El primer artículo que era el del doctor Caetano de 48 pacientes que fueron entre enero del 2015 y diciembre del 2016, 24 de esos pacientes, es decir, el 43.7% tenía una enfermedad pulmonar intersticial y estos pacientes en la videocapilaroscopia presentaban una densidad capilar menor. La pérdida capilar tiene un papel importante en el modelo de regresión logística para ellos, presentaba un área bajo de la curva del 90.1%. Aunque no había estadística, pues diferencia estadísticamente significativa con otras alteraciones como morfología capilares anormales, las dimensiones del capilar, la presencia de la presencia de hemorragias, eso no había ninguna diferencia entre los que tenían y no tenían enfermedad pulmonar intersticial. Tampoco pues había diferencia entre las áreas avasculares, extensión de la enfermedad pulmonar intersticial, sin embargo, pues con sólo 48 pacientes, los investigadores dicen que falta mucho más pacientes pues para llegar a una conclusión sobre eso. El siguiente estudio que fue en el 2018, el doctor del Castillo eran 134 pacientes, el 43.3% de estos tenían enfermedad pulmonar intersticial, encontraron que la densidad capilar era también disminuida en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, similar al estudio anterior. Tenían los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, un mayor número de capilares con morfología anormal, megacapilares y hemorragias, pero realmente no había estadísticamente, pues una diferencia estadísticamente significativa. El patrón de esclerosis tardía sí se presentó más con frecuencia en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. Y aquí vamos a ver estas tablitas. Profe, ¿le llamó algo la atención de estos? Sí, digamos que yo diría que el problema es, pues, es muy claro lo de la división de la densidad capilar, pero me preocupa es, pues, que de pronto son un poquito laxos en la definición de enfermedad pulmonar intersticial, porque solo se refieren al tacar. Entonces, uno quisiera tener como una, también una valoración funcional en términos de disminución de la capacidad vital forzada o de difusión del monóxido, porque es que ahí el problema es que si solamente coges la definición y no hablas de extensión ni nada de eso por tacar, pues la mayoría de los pacientes con esclerosis sistémica van a tener enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, creo que son un poquito laxos en la definición y tal vez de lo primero que ocurre en la esclerosis sistémica en general es una disminución del número de capilares, pues es una etapa importante de la vasculopatía. Entonces, creo que son un poquito laxos en la definición de enfermedad pulmonar intersticial en esos estudios. Sí, señor. Así es. Creo que también es la dificultad que había en el tipo de estudio. Sí, sí, claro. Es complicado, pues, tener la... Es la definición que hay. Ellos lo pusieron en la parte introductoria y es válida, pues, porque ellos no están hablando de enfermedad intersticial susceptible de tratamiento extensa, no extensa, limitada o extensa, ¿no? Simplemente hablan de enfermedad pulmonar intersticial de manera global. Sí, profesor. En cuanto al estudio longitudinal, pues, que fue solamente uno de 38 pacientes, tenía una buena calidad. La capilaroscopia también se hizo con 200X y eran pacientes italianos que fueran pacientes que tenían un patrón temprano entre el 2000 y el 2009 y, al final, 16 de estos pacientes presentaron enfermedad pulmonar intersticial. Un patrón de esclerodermia... Pues, los patrones que tenían eran un patrón de esclerodermia temprano, un patrón activo y 11 tenían patrones activos y 5 tenían patrones tardíos. Entonces, ellos hablan que se correlaciona esa pérdida capilar progresiva y se correlaciona la dimensión, la morfología y la presencia de hemorragias y que la progresión de los patrones de esclerosis sistémica se veía más asociado en los pacientes que tenían enfermedad pulmonar intersticial. Aquí, en la tabla 3, se ve que a nivel cuantitativo, los pacientes que tenían una menor densidad capilar tenían un OR de 18.57 para presentar esa enfermedad pulmonar intersticial. Con un intervalo de confianza bastante amplio, entre 2.17 a 158, pues eso es debido al tamaño de la muestra de ambos estudios, y el resto no fue significativo. Y para el estudio longitudinal, igual la progresión de los patrones capilaroscópicos eran los más relacionados, pues estadísticamente significativos, sin poder encontrar una magnitud. Sí, yo creo que es la misma lógica expresada, pues, porque digamos que el parámetro del punto de inflexión de ese patrón activo atardido es que haya dividido el número de capilares. Entonces, digamos que también ahí, pues, se superpone ese hallazgo que es como uniforme de la dimensión de la densidad capilar, pero es muy lógico que lo desquidan en esa etapa de parte cuando se pasa de activo atardido, que tal vez es lo más significativo fuera, pues, de la presencia de neocapilares y alteraciones de la microarquitectura capilar. Sí, señor. Listo. Realmente la discusión es corta. Esta es la primera revisión sistemática sobre este tema. Los estudios transversales tienen evidencia para apoyar la asociación inversa entre densidad capilar y presencia de enfermedad pulmonar intersticial, es decir, a menor número de capilares, mayor presencia de enfermedad pulmonar intersticial, que puede ser un hallazgo prometedor y que, además de eso, hablan que el parámetro de densidad capilar es uno de los más confiables y reproducibles en la capilaroscopia. Ahí, profe, usted que es experto en capilaroscopia, ¿qué piensa de eso? Sí, digamos que la ventaja de ese aumento de 200X es que, pues, uno puede fácilmente en un milímetro contar como el número de capilares. De pronto, los otros, digamos, sin equívocos, son la presencia de megacapilares y de hemorragias. A veces hay dificultad para definir los neocapilares o si, digamos que es como lo más difícil, pero sí, eso sí es lo más reproducible y está muy claro en esa primera tabla que mostraste de normalidad, pues, esas definiciones operativas. Pero es verdad, es lo más... De pronto, agregar, nosotros tratamos de hacer este... Bueno, desde el punto de vista de revisión sistemática de la literatura, Miguel, pues, con un grupo de estudiantes de pregrado de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UPV, pues, tratamos de hacer ese ejercicio de qué se veía en países con fibrosis pulmonar y biopática. No está incluido ahí enfermedad pulmonar intersticial por esclerosis sistémica. Y no encontramos, pues, lo que va de análisis preliminar de los resultados, pues, no encontramos, no se encontró ninguna diferencia capilaroscópica relevante ni en número, ni en densidad, ni en morfología, ni en ningún otro hallazgo de los pacientes que tenían fibrosis pulmonar y biopática. O sea, no había ningún hallazgo particular. Aclarando, obviamente, que no estaban incluidos pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica. Ok. Y más o menos, ¿cuántos pacientes tenían ahí, profe? Recuimos como alrededor de entre 40 y 45 pacientes. Súper bien. También, pues, lo otro que hablan los autores es que el patrón activo y tardío se asocia con mayor presencia de enfermedad pulmonar intersticial. Que hay otros manuscritos que no fueron incluidos en la revisión porque no cumplían los criterios de inclusión, pero que mostraban el mismo hallazgo. Y que un estudio longitudinal mostraba también la asociación entre la pérdida capilar progresiva y la enfermedad pulmonar intersticial. También se propone, pues, que si estos resultados pueden ser reproducibles en otros tipos de estudios, puede ayudar. Y ver, pues, ese cambio en el tiempo, en el número de capilares, puede ayudar a predecir ese curso progresivo de la enfermedad pulmonar intersticial. Y entonces, la videocapilaroscopia puede considerarse como una herramienta de biomarcador. Hay otro estudio, pues, publicado post hoc de los autores anteriormente nombrados a 12 años que parece corroborar, pues, estos hallazgos. Otros dos estudios longitudinales que tampoco pudieron ser incluidos porque no se evaluó por separado entre hipertensión pulmonar y enfermedad pulmonar intersticial, también, pues, muestra hallazgos muy parecidos. Y, en conclusión, pues, para ellos, la pérdida capilar progresiva y el empeoramiento del patrón se asocia con un inicio o una progresión de la enfermedad pulmonar intersticial, pero que esto debe ser mirado, pues, en ensayos longitudinales, a ver si puede ser reproducible. Es lo que dice. Bueno, de pronto, ahorita, sí, la cuestión es que, pues, digamos que uno, la pregunta tal vez, porque ellos, digamos que, me corriges, yo creo que el metralista y la revisión sistemática, uno puede, pues, digamos que lo que más se podría decir es que hay asociación con la presencia, ¿cierto? Porque, digamos que el gran vacío del conocimiento es, o sea, porque es muy claro que a través de estrategias de tamización, hacer TACAR y pruebas de función pulmonar, pues, con frecuencia anualmente en estos pacientes, pues, previsto un diagnóstico temprano. Entonces, digamos que la pregunta relevante es qué pacientes o qué predictores hay de mal pronóstico de progresión, porque es lo que a uno le interesa saber si fuera el parámetro de extensión en el TACAR o que disminuyó la difusión, ¿a quién es tratar? Digamos que la pregunta, pues, que está en mora es qué otros factores de riesgo o qué factores de riesgo hay para progresión. De pronto es lo que uno quisiera que respondiera el... Sí, porque digamos que si tú lo extrapolas a la práctica diaria, pues, si haces un paciente con estuos sistémicos y una capilaroscopia y empieza a disminuir el número de capilares, pues, fuera que eso implica una transición, de pronto, con un patrón de capilaroscopia, pero digamos que tú la búsqueda de enfermedad con una intersticia y la haces de manera sistemática. Entonces, eso no, pues, digamos que, como yo lo interpretaría, no es un signo para tú buscarlo de manera más frecuente. No quisiera, pues, pero el número de estudios es difícil, es mirar si ese hallazgo capilaroscópico se asocia a esa progresión o a presencia. Sí, es que es difícil porque estos estudios son, pues, los que más tenían aquí poder, eran los observacionales. Y en los estudios observacionales como estos, uno pierde la temporalidad porque uno hace un solo corte en el tiempo. En cambio, si uno puede seguir estos pacientes en una corte, de una manera, pues, longitudinal, prospectiva, uno sí puede mirar si la asociación puede generar riesgo o no, mientras que los otros uno solamente puede describir si hay asociación o no en un instante del tiempo. Entonces, creo que esto lo que abre son ideas para poder hacer estudios de corte grande, a ver si eso sí es verdad o no. Sí, lo que también se mencionaba al principio es que, por ejemplo, yo estoy, estamos en un manuscrito que es una tesis de grado nuestra de una residente, pero de una internista, que es acerca del impacto del entrenamiento en capilaroscopia, pues, en personal experto y no experto. Entonces, ellos insisten mucho, pues, fue un estudio que se hizo como en 2017 y realmente uno se ve muy intentado como involucrar la nueva nomenclatura de la capilaroscopia, hablar de patones creoderma, no es creoderma, la morfología normal, pero es muy difícil porque tú tienes que hacerlo es como con muy, muy en el lenguaje en que se hablaba en el momento del estudio. O sea, uno a veces trata de hacerlo con la nueva nomenclatura, escribir los hallazgos, pero no lo puedes hacer porque son tiempos completamente diferentes. Entonces, a ellos se les abona que hicieron la revisión sistemática y tal vez por eso el poco número de estudios porque trataron de tener muy clara esa nomenclatura actual. Entonces, pero sí he aprendido, pues, con ellos, con Vanessa Smith y Mauricio Futolo, que son los que están en esta revisión sistemática, que sí es muy importante la descripción de los hallazgos apilaroscópicos, pero tiene que ser muy contemporánea, pues, tiene que ser muy de acuerdo al momento en que se hizo el estudio porque es la única manera que uno puede como extrapolar los resultados. Así es, profe. Ellos intentaron que fuera lo más homogéneo posible para poderlos comparar porque si no hubiera sido imposible por los cambios que usted habla de nomenclatura. Sí, es interesante. Yo creo que le plantea a uno preguntas de este tipo, pues, de mirar cómo se correlaciona. Lo que pasa es que también uno quisiera, pues, que la capilaroscopia predijera compromiso pánico-visceral. Pues, es muy claro, las úlceras digitales. Pero digamos que esta es una enfermedad, pues, de pronto, de mi hipertensión pulmonar que tiene, obviamente, ese componente vascular. Digamos que la enfermedad pulmonar intestinal tiene un componente inflamatorio y tiene un componente fibrótico y en parte de la vasculopatía, pero tal vez no es lo más relevante en la fisiopatología. Entonces, tal vez, por eso es que yo creo que es una herramienta como complementaria, pero ellos siempre quieren poner ese término de biomarcador. Pues, que tener un biomarcador implica muchas cosas en la detección temprana, en factores de riesgo, pero creo que todavía está la biocapilaroscopia, por lo menos en la enfermedad pulmonar intersticial, lejos de ser un biomarcador. Sí, señor. ¿Algún otro de los participantes quiere hablar, quiere dar alguna opinión al respecto? Si no es así, Dianita, agradezco mucho el... agradecemos mucho la presentación impecable del Club de Revistas y si no hay ningún otro comentario o pregunta, pues creo que podemos finalizar acá. Es muy claro la presentación y las conclusiones que se pueden sacar y lo extrapolable que pueda ser. Gracias a todos. Muchas gracias para todos. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! Gracias a todos. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! Gracias por ver el video.